Tiro al Blanco con James Samaya Alvarado Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Ustedes van a ir observando unas imágenes Donde se nos creció el gallo de los pereiranos Donde les anuncio voy a traer al consejo para mi casa ¿Cuál más? Hay más, más y más Bueno, el gallo que la embarró El mismo Juan Manuel Arango Vélez Dice el pollo que aún no es gallo Atentamente Juan Manuel Arango Vélez Un trabajo que quisimos hacer El gallo Dice que los animales acabamos con infio Atentamente Ucumarí El gallo inculto Secretaría de Cultura O el Instituto de Cultura Y vamos a seguir con algunos Por ejemplo Un buen gallo Resultó Pero para los contratistas Amigos de él ¿Qué tal? Hoy es sábado Hoy es día de humor Segundo dardo Ya me han empezado a llamar ¿Qué es Glamping Cafetero? Sí, es un hotel campestre En el departamento de Risaralda Donde usted, él, ella o yo Puedo visitar Glamping Cafetero Tremendo hotel campestre Siguiendo con la secuencia El gallo inculto Pues bien ¿Qué fue lo que pasó? Gato del pueblo Así como está ñarriando el gato del pueblo Así pusieron a ñarriar a Juampis, Juampis El Che Boludo El argentino Este viernes En el Santiago Londoño La inauguración De El Festival Nacional del Bambuco Abucheado Juan Pablo Gacho Le tocó Coger el celular Disimular Y como pies en polvorosa Le gritaban Fuera, fuera No acabe el Instituto de Cultura Vamos a ver Si esto le sirve de elección ¿Será que sí? Ah, y Yamilí se fue detrás de ella Del alcalde Era normal La directora del Instituto de Cultura Qué lástima Que los peregranos Nos estemos quedando sin cultura Bueno, el gallo también Tercer dardo ¿De qué sirvió? ¿O de qué sirve? ¿O para qué sirve? ¿O qué intención? ¿O mucho bla bla bla? ¿O mucho tilín tilín? Con el foro educativo En el municipio industrial De Dos Quebradas Muy, pero muy buena la intención Pero Sigue aumentando La deserción escolar El estado Regulimbis-Timbis Con respaldo A infraestructura educativa Y a otros temas Para los estudiantes Muy bonito Muy lindo Pero la verdad De nada sirvió Mejor En vez del foro educativo Empiecen a invertir Con un buen secretario De educación Que el señor Leonardo Granada Y que el que llegue Llegue a visitar A los padres de familia Y convenza que sus hijos Hay que mandarlos a estudiar De resto Los foros educativos Bastante Pero bastante chirimoyos Cuarto dardo La intención De la doctora Marta Mónica Restrepo La de planeación Departamental Es muy buena Es muy buena Para ella Porque sigo Insistiendo Un niño De 7 años Un niño De 8 años Un niño De 9 años ¿Sabe Que es un presupuesto Participativo? Yo no creo Un niño De las edades Que le acabo de mencionar ¿Sabe Que es ir A votar Un presupuesto Participativo? La verdad no Lo que pasa Es que como ella Salió en comisión Y ella en Cartagena Estaba creo Que directora Del ICBF O tenía una cosa buena Ya Y bien Se vino en comisión Es decir Que cuando termine acá Se va para allá Y cae parada Y luego Va a mostrar ese modelo Para un tema De bienestar familiar En todo el país O como mínimo Allá en Cartagena Doctora Marta Marta Mónica Bueno El gobernador Le va a seguir el jueguito Los alcaldes También le van a comer De ese cuento ¿Para qué Un niño De 8 años Votar presupuesto Participativo? Creo que hay Demasiada incoherencia Terminan votando Los papás O los políticos O los politiqueros De torno Aprenda a conducir Con rutas Del Rizaralda Más de 20 años Formando conductores Responsables Y competentes En la vía Capacitación Y validación En todas las categorías Vigentes Desde la A1 Hasta la C3 Estamos ubicados En el centro comercial Plaza del Sol Local 201C En Dos Quebradas Conduzca Con sentido cívico Rutas del Rizaralda Un equipo profesional A su servicio Quinto dardo ¿Se va O debe de irse El doctor Juan Carlos Reinales El actual Gerente del INFI ¿Para dónde se va? Presume Se supone Se imagina Uno Que va A ser candidato A la Cámara De Representantes Hoy Mañana O pasado mañana Está bien No hay ningún problema Diego Patiño Mariles Tiene asegurada Su candidatura Habría que buscar Dos más Descarten A Robledo Toyota Y descarten Creo Hasta el momento Al doctor Carlos Humberto Izaza Pero supóngase Que este Izaza Serían tres Que haría faltando uno El partido de la U Que aparentemente Se ve diezmado Hoy tiene A Didier Burgo Ramírez Tiene Solamente él Enrique Abases Con la intención Y con la intención De la Ola Naranja Que lo veo Más allá Que acá Centro Democrático Hablan de unos nombres Pero todavía No hay nada definido Lo hemos dicho Siempre Dos y dos Cambio radical ¡Pum! Tiro al aire Y el partido conservador Hay dos Los otros dos ¿Quién se le mide? De resto Hasta luego Vida mía Chaolín Pingüín Todos tienen opciones Los dos conservadores Trabajando para lo de ellos Mauricio y Juan Carlos El más perdedor Hoy Se llama Didier Burgo Ramírez Que está perdiendo Chicha Calabaza Y líderes www.noticiasregionet.com El mundo El mundo de la información Periodismo online 24 horas de información Esta es Regionet Regionet Noticias Siga nuestras noticias Todos los días A través de los dispositivos móviles Las redes sociales Y el poderoso circuito De radiodifusoras online Romanceestereo.com Rockstarradio.com.co Y regionetnoticias.com En el blanco Independiente De lo uno Es decir Independiente de lo malo Como presidente de la república Porque ha sido funesto Y nefasto En el blanco Porque fue recibido Por la reina Isabel II En los En el Reino Unido Y los medios londinenses Lo tuvieron en cuenta Si Hay que reconocer A todo señor Todo honor Muy bien por Juan Manuel Santos Porque muchos iban por allá Y si acaso los miraban Y 80 palabras Y hasta luego vida mía Pero el hombre Como premio Nobel de paz Se ganó ese derecho A ser bien recibido Ojo Mal presidente Si es Pero esta vez En el blanco Porque Hay que reconocer Las cosas positivas Por fuera Del blanco Mi mamá No me lo va a creer La cancha De volei Playa Del parque Olaya Mire como están Una arena Que fue traída Del exterior Se hizo Una buena inversión Campeonatos Internacionales Torneos internacionales En la administración Anterior De Enrique Vásquez Y hoy Mire como está Esta cancha Deteriorada Mayas malas Peludas Barbadas Feo Horrible Que triste Ole Quien es que se llama El secretario Ah Don Freddy López Que se ha dedicado Más A cualquier cosa Menos A velar Por el deporte De los peregrinos Que fracaso El de Freddy López Y es tan Tieso Tan conchudo Tan tosudo Que sigue en lo mismo Y no tiene Ni dignidad Ni valores Ni ética Ni responsabilidad social Con los peregrinos Que no tiene La capacidad De decir No fui capaz Con esto Doy un paso Al costado Y obviamente Que tiene un alcalde Demasiado permisivo Un Juampis Juampis Que también Con el deporte Le ha faltado Compromiso Por fuera del blanco Freddy López Secretario del deporte Del municipio de Pereira Tiro al blanco Paz en la tumba Del concejal Andrés Ariel Bedoy Es una lástima Acaba de fallecer O en el día De hoy Sábado Falleció En su tierra natal Paz en la tumba A Tesa de Occidente Como pereirano O como empresa pereirana Vela Por los intereses De los pereiranos Salubridad Por una ciudad Culta Y una ciudad limpia A Tesa de Occidente El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán